Al clima. Para los próximos 5 días. Y para las próximas 48 horas. Solamente un 20% de posibilidades. De que se convierta en un ciclón. En un huracán. Este fenómeno que ven aquí. Pero esto que ven aquí. Va a estar así hasta mañana. Hasta el día de mañana. Así que hacia Puerto Escondido. Salina Cruz. Toda esta zona del sur del país. Atentos. Porque van a tener una cantidad de agua. Sorprendente. Importante. Yo creo que a lo mejor. La mayor que han tenido. Este año. 2021. Entonces pues yo creo que hay que estar muy atentos. A ese fenómeno. En general para el país. Hacia el centro y el sur. Como quiera ya se empieza a ver más humedad. Es la onda tropical número 2. Hay canales de baja presión. Que ya desde ahorita están anunciados. Por parte del Servicio Meteorológico Nacional. Para Chiapas. Para Oaxaca. Para Tabasco. Para Guerrero. Campeche. Puebla. Se esperan pues potenciales lluvias. Pero cuáles son los. Las zonas con más probabilidades de afectaciones. Déjenme. Y les comento. A ver. La actualización. Ya está la actualización. La última actualización. La que acaba de salir hace unas dos horas. Tres horas más o menos. Dice lo siguiente. La zona de baja presión. Con probabilidad de desarrollo ciclónico. Al sur de las costas de Oaxaca. Y interaccionará con la onda tropical número 2. Esto va a generar lluvias torrenciales. En Oaxaca. Puntuales torrenciales en Oaxaca. Y Veracruz principalmente. Ojo con esos dos estados para mañana. Viernes 11. También habrá en Chiapas. Y en Tabasco. Pues lluvias muy intensas. Y muy fuertes también para Campeche, Guerrero, Puebla, Quintana Roo y Yucatán. Fuertes también lluvias en Colima. En Ciudad de México. En el Estado de México. En Jalisco. En Michoacán. Y en Morelos. Por otro lado. Las precipitaciones van a tener fuertes descargas eléctricas. Vientos fuertes. Y posible caída de granizo. También pues pronostican condiciones. De formaciones de trombas. Frente a las costas de Chiapas. Y de Oaxaca. O sea, va a haber también vientos fuertes. Posibles trombas en esa zona. Aquí lo vemos. El fenómeno. Trae vientos fuertes. Como pueden observar. Es pues. Bueno. De los primeros fenómenos del Pacífico. Que se acercan. O el primero en el año. Que se acerca realmente a la costa mexicana. Así que pues bueno. Hay que estar ahí atentos con eso. En cuanto a lo que es el norte del país. Como pueden observar en tema de lluvias. Pues no hay un reporte para mañana. Importante. No realmente. A lo mejor lo importante es el tema del calor. Que está fuertísimo. Y que pues estarán entre 40 y 45 grados. Los estados de Chihuahua. Coahuila y Sinaloa. Pero arriba de eso. Sonora. Va a estar entre 45 y 50 grados. El día de mañana. Bastante calor también para Estados Unidos. Al sur. Pero incluso a partes del norte. Hacia los lagos. Hacia Illinois. Y toda esta zona. También se ve bastante calor. Ha bueno. Pues sido un año con bastantes lluvias. También en toda esta zona. Del este de Estados Unidos. Pero sorprende en esta ocasión. Que también hacia esta región. De Canadá. Va a estar lloviendo de forma. Pues bastante intensa. Así que atentos también. Entre pues. Lo que es. La parte central. Y Winnipeg. Y toda esta zona. Pues van a tener tormentas. Importantes. Por otro lado. Pues Estados Unidos. Hacia el este. Desde las Carolinas. Un poquito abajo. Hacia Alabama. Y hasta Pensilvania. Podrían tener lluvias fuertes. Incluso tormentas. En Centroamérica. El Caribe. Pues ya les decíamos. De recientemente. República Dominicana. Como ha tenido lluvias. Pues bueno. Van a continuar. Hacia Nicaragua. Hacia Costa Rica. Panamá. También lluvias. Pero hay un fenómeno. Había un fenómeno. Que se estaba formando. En el Caribe. Y que ahora mismo. Pues solamente serán lluvias. En Honduras. Y en Nicaragua. Ahora. En el sur de América. Está relativamente tranquilo. Pues chubascos. Pero el sur de Perú. Posiblemente. Hacia. Lo que es Puerto Maldonado. Lo que es. Al norte de Cusco. Posiblemente tormentas. Con la frontera. Con Bolivia. Hacia Uruguay. Norte Argentina. Y Chile. Pues no tenemos problema. No hay. Bueno. En cuanto a lluvias. Eso sí. Al sur. Lluvias intensas. Y posible agua nieve. Hacia Chile. No. Eso es lo. Tal vez lo más. Interesante. En cuanto a temperaturas. Pues de día. Están templadas. Y en la noche. Pues ya. Frescas. Incluso heladas. En algunas zonas. De. Del cono sur. Bueno. Pues ahí está. El clima. Lo más importante. De. Este. ¿Cómo se llama? De América. ¿No? Estamos atentos. Como quiera. A lo que pasa. En otras partes del mundo. E informamos. Cuando vemos algo. Muy importante. Te pido. Si estás viendo este video. Ya sea en Pepe en Vivo Clips. Donde subimos los cortitos. O. Aquí mismo. Pues que. Le dejes una manita para arriba. Y nos ayudes a compartir. La información. Vamos pues ahora. A los comentarios. ¿Qué dicen? ¿Qué comentan? Dice. ¿A poco anda Yanko? A ver. ¿Dónde anda? Sí. Aquí anda Yanko. Mira. ¿Dónde? ¿Dónde? Aquí anda. Mira. Yanko 1976. La leyenda. Pues sumáis. No. Pues déjamelo. No. Déjame sacarlo de un mantelito. Ahí está. Ahí está Yanko. Ya estás agregado. No. Yo pensé que Yanko ya no iba a venir. Este. Saludotes Yanko. Un abrazote para ti. Y este. Qué bueno verte por acá. Rafael Tostado. Julia Galindo. Susana. Débora. Walter. ¿Qué es? Johnina. Johnina. Sí lo leí bien. Johnia. Johnia. Aquí en mí. Oye. Sí. ¿Qué onda con el norte de Estados Unidos? Johnia. Bastante calor. Bastante calor. Saludotes. Dice Guadalupe López Lagunes. Comentario. Buenas noches. Trey PP. Dios los bendiga con salud. Ya no soporto la cantidad de partidos que hay. Todos se llevan una buena lana. Del pueblo de verdad. Ya que desaparezca. Sí la verdad. Sí la verdad es que sí se la bañan. Se la bañan. Se la bañan. Y los van a desaparecer. Y los mismos vuelvan a hacer otra. O sea siempre. Entre ellos mismos ya se salen las firmas y se echan la mano. Pablo Leal. Dice. A mí me pasó un rocazo en la carretera de Pachuca a la Ciudad de México. Anoche me quedo preocupado por los perros y tuve pesadillas. Saludos desde Nesahuacoyo de Estado de México. Pues la buena noticia es que ya están ya están bien los perritos. Ya están este pues siendo atendidos como pueden observar. Ahí están este con con estas las veterinarias que están ahí este pues atendiendo. Y a los rescatistas yo creo que en ese punto ya se habían ido. Y es uno de los perros de rescate ¿no? Eh ok ok. El de la izquierda ¿no? Sí es un belga malino. Y el de la derecha es el rescatado. Ese es Spike. Spike ok. Y este es Spike. Y este es Spike. Oh no. Si este ya los reconoce y toda la cosa. Es que son 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 famosos. Son famosos. Son influencers. Son perros influencers claro. Me la ganaste. La tenía aquí. Le iba a decir yo hombre. No pero yo pienso más rápido. No hombre es que tomaste el óxido ese no sé qué. Ese dice. Felipe comentario nuevamente. Santiago capital de Chile entrará en cuarentena total este sábado debido al aumento. Hoy se registran 7.716 casos y 198 fallecidos. Dice es lógico que exista contagio al asistir a la escuela. Todos tienen contacto con los que están en ella. Y además virtualmente con los que cada alumno ha tenido afuera. Dice Rodrigo. Dice Ismael. ¿En qué se basan para calificar? ¿En qué ciudad? Dice Ismael.